discusiones petro claudia desfinanciaron a bogotá en el pg en 2024 así lo plantea el senador opositor david luna el congresista dijo que se espera un aporte de 8,7 billones del presupuesto y quedó en 6,6 billones el senador de cambio radical y considerado el jefe de la posición en el congreso david luna le dijo al tiempo que al definir el presupuesto para 2024 bogotá quedó desfinanciada aparentemente por la relación tensa entre el presidente gustavo petro y la alcaldesa de la ciudad claudia lópez hay un tinte político claro que hay un mensaje inexplicable por parte del gobierno del presidente gustavo petro que se desquita con bogotá por su simple narcisismo o su simple interés de casar una pelea con claudia lópez pero bogotá es más que gustavo petro y lo que nosotros pedimos en la plenaria fue equilibrio y ese equilibrio no lo entregaron acá había pura vanidad manifestó luna para el senador en general el pgn 2024 estaría desfinanciado en al menos 15 billones y debido a ello deberán hacer una reforma tributaria para tapar los huecos además es un presupuesto que piensa más en la estrategia política del pacto histórico que resolver los problemas de la economía del país agregó y en el caso de bogotá reiteró que se han dado diversas peleas entre petro y lópez que han impactado el presupuesto destinado para la ciudad que según luna se esperaba una suma de 8,7 billones de pesos y resultó ser de 6,6 billones de pesos en este sentido el congresista aseguró que no habrá proyectos de alto valor y que una de las preocupaciones en la financiación al sistema de transporte aunque se dejan asegurados sectores como el de la salud y la educación por otra parte luna se refirió a las decisiones para otras regiones del país en concreto sobre la guajira que ha sido en el departamento por el que se declaró una emergencia nacional aseguró que este es el noveno departamento en inversión acá no hubo ningún tipo de equilibrio regional comenzando por el golpe que vuelvo y insisto se lo dio a bogotá así el senador concluyó que el gobierno del presidente gustavo petro se desquita con bogotá por su simple narcisismo o su simple interés de cazar una pelea con claudia lópez pero bogotá es más que claudia lópez más que gustavo petro y lo que nosotros pedimos en la plenaria fue equilibrio y ese equilibrio no lo entregaron y